Bueno amigos, pues vamos de regreso, ya rescatamos el auto Estamos hoy a martes 7 de abril del 2020 Son casi las 3 de la tarde Y pues vamos a ver como sigue la ciudad de sola Hay gente que ya se está atreviendo a salir, aunque en realidad nos recomiendan que sigamos guardados El metro venía, pues no vacío, pero bastante, con bastante reserva la gente No era hora pico a la hora que vine para acá Pero, pues creo que si está la gente guardando un poco más su distancia Guardándose más en casa Vamos a ver como encontramos el regreso Nos vamos a ir por circuito interior Y creo que viaducto Son regularmente vías bastante transitadas, sobre todo viaducto Es la que quiero ver como va Acá vamos a tomar Marina Nacional El auto, mi auto estaba aquí en la colonia Nahuac A un lado, pues donde están las calles con nombres de Lagos Por acá cerca de Pemex, de Marina Entonces pues vamos a ver Vamos a ver como encontramos Se siguen viendo muchos autos Yo no sé, hay dos situaciones aquí No se ha mostrado que haya mucha gente infectada aún No sabemos Porque la gente no se ha guardado Entonces seguramente, o una de dos O esto va a haber Decenas de miles de infectados Y en los hospitales Y saturando todo O la otra Es que los mexicanos tenemos Tanta Estamos siempre tan expuestos A tantos virus En el transporte público En la calle En lo que comemos en la calle Que tengamos tal Sistema inmunológico Tan elevado Que no nos vaya a dar gran cosa La verdad es que está muy raro En Estados Unidos Ya hay más de 300 mil personas infectadas Claro, es un país con el Más del triple O el triple de población que México No, como un poquito menos del triple Son 330 creo Pero Si lo vemos de esa manera Aquí Pues por lo menos debería haber 100 mil personas infectadas Lo que me hace pensar Pues que somos Demasiado fuertes Los mexicanos O nuestra forma de vivir Nos ha generado Tanto anticuerpo Que vamos a resistir Como cucarachas Y los americanos En general Pues si son Muy cuidadosos Y pues casi Cada que vienen a México Se comen algo en la calle Cualquier cosa Les hace daño Y eso pudiera ser Lo que esté Afectando Ahí está La torre de Pemex Ahí está la torre de Pemex Vamos a tomar de ahí Un circuito Interior Y de circuito Nos vamos a ir a viaducto Para dirigirnos A guardarnos En casa Vamos a ver Pues marino nacional Se ve bastante tranquilo Yo normalmente circulo A estas horas Cuando voy a ver A prospectos De clientes O gente Porque son las horas Donde menos tráfico hay Que en esta ciudad Regularmente A todas horas Hay tráfico Entonces si Veo Que les gusta Como un sábado Por la tarde Ahí después de las 5 Porque antes de las 5 También está muy caótica La ciudad Antes de la hora De la comida Hay demasiada gente En la calle Y Circulan Casi todos los autos Entonces se pone Muy complicado Pero después de las 5 En sábado Ya se tranquiliza Más o menos Yo veo Como Como si fuera Es un sábado Por la tarde Claro Vamos a acercarnos A viaducto Que también Viaducto Los sábados Se carga demasiado Así que vamos A ver Esta es la La segunda parte Del video Que ya había Yo compartido Cuando vine a dejar Mi auto Por acá Cuando había dejado Yo mi auto Por acá Y hace rato Que me Dirigía A estos rumbos Me vine Por Transporte Colectivo Usando el metro Y en el metro Pues venía También bastante Tranquilo No sé si Les voy a compartir En este mismo video La primer parte Va a ser el metro O O la parte Del metro Del transporte Colectivo Lo voy a poner En un video Separado Todavía no sé Bueno Lo que me llamó Mucho la atención Vine a recoger Mi auto Me dieron Un lleguecito Del lado izquierdo Muy leve Yo entendí Que iban A pintar Toda La fascia Y resulta Que nada más Pintaron Como un tercio De la fascia Y les pregunté Y me dijeron Que porque La aseguradora No autoriza Que se pinte Todo La verdad Es que Estos cuates Hacen Un buen trabajo Porque no se nota La parte Que pintaron O sea Está Perfecta La que no pintaron Pues bueno Tiene las partes Descarapeladas Y demás Pero no se nota La diferencia En el color De la pintura Eso sí Me llamó Mucho la atención Pero sí Me desagrada Que si me dieron En la fascia Nada más Me pinten El pedacito En donde Le dieron En lugar de pintar La fascia completa Pero bueno Supongo que así Así son Las aseguradoras Para ahorrarse Al momento De pagarle A los talleres Que les hacen Los servicios La buena Es que quedó Bien O sea En realidad Quedó Bastante bien El color Pues prácticamente Se veía idéntico Claro Ahorita no lo he visto A la luz del diálogo Y adentro del taller Y del atechado Se veía Igual Parejo Bueno Pues ahorita Venimos aquí En Circuito Interior Sí Súper tranquilo A la altura Acabamos de pasar Reforma Aquí Del lado derecho Está Chapultepec Se ve bastante Tranquilo Vamos a ver Si así sigue Hasta ¿Dónde es esto? Hasta Viaducto Voy a dar vuelta Por ahí Por Viaducto Vamos a ver Pero por lo pronto Esta es bien rápida Si Si es rápida En estos momentos Como que En ocasiones Cuando uno viene En horas pico Esto es un estacionamiento Ya estamos Llegando Aquí A la altura De Benjamín Franklin Por donde está La Universidad de Lasalle Y bueno Vamos a ver Cómo nos toca De aquí A Viaducto Y ya al incorporarnos A Viaducto Vamos a ver Qué tanto Viene cargado Mucha gente Vendiendo Cubrebocas De los Vendedores Callejeros Hace rato En el metro Vimos Que también Se subió A una persona A vender Cubrebocas Que por ahí Estaba viendo Un video Donde Los cubrebocas Preparados Con tela Regular Pues prácticamente No tienen Casi nada O sea Un 20% Tal vez De lo que Expulsamos Al estornular Así que Lo mejor Es utilizar Cubrebocas Este van A utilizarlo Cubrebocas Que traen Una certificación Para saber Cuanto Es lo que Pueden Detener Justo En el eje 4 Y El circuito Interior Están Construyendo Se ve Que hay Una excavación Profunda Están Construyendo Seguramente Pues no sé Si Oficinas O Casas Habitación En los departamentos Pero Lo que si se ve Es que va a ser Un edificio Bastante alto Hay ocasión Espacio Condesa Ah no Si son Departamentos Espacio Condesa Departamentos Desde 4 millones 100 mil Pesos Justo Aquí Y no Creo Que sean Departamentos Muy Grandes Así que Si alguien Tiene la intención De venirse La Condesa Ahí está Construyendo Una O unas Torres De Condominios Muy bien Complicados Pero Se ve Que Que si Va a estar Un poco Costoso El espacio Esto sigue Siendo Delegación Miguel Hidalgo Por ahí Vemos un parque A la derecha Con Las Iniciales De la delegación Desconozco Que parque Sea Se llama Alameda de Tacubaya Que hay aquí En el GPS Alameda de Tacubaya Vamos Ahora si Hacia el viaducto Supongo que está fluido Porque aquí en el GPS Me dice que Hasta la casa Voy a ser 12 minutos Y si No es lejos Son 9 kilómetros Pero Muchas veces Hay Mucho tráfico Aquí me metí en sentido contrario Un pedacito Pero bueno Ya estamos Aquí A punto de incorporarnos A Viaducto Vamos a ver Si Tranquilo Aquí Viaducto Si está regularmente Muy Muy saturado Aquí si no importa Casi la hora del día De regreso Hacia el oriente Siempre viene muy pesado El tráfico Y ahorita vamos A gusto Ahí a nuestra Mano derecha Tenemos El Oldry Center Antes El de México Y bueno Se ve tranquilo Aquí A partir De esta salida Es donde Regularmente Se ve Que se carga El tráfico Y empieza La vuelta De rueda Normalmente Ahí es donde Me salgo De hecho Justo en esa salida Antes de llegar Insurgentes Me pidieron El golpe Del cual Fui a reparar Ahorita En el auto Ok Ok Pero si Definitivamente Esta hora Es complicado Venir al tope De velocidad Que son los 80 km por hora En vías rápidas Y ahorita Venimos Justo a los 80 km Así que Definitivamente Se ha visto la diferencia Lo que les comentaba Es como Se siente como Un sábado Después de las 5 de la tarde La ciudad Un poco más tranquila Pero Pues no es sábado Es martes 7 de abril Del 2020 Ya con todos Los centros comerciales Cerrados Los cines Restaurantes Solamente los que tienen Servicio Para llevar Permanecen abiertos Los que no Bye Cerrados Ah Miren aquí A la altura De autor Vertis Si se empieza A ver Un poquito De autos Tuve que reducir La velocidad A 60 km por hora La fonda argentina Y por la derecha Cerrada Venimos a la altura Del eje central También algo Que Que bajó Hace poco Fue la gasolina Ya estábamos Arriba De los 20 pesos Por litro Y ahorita Estamos Alrededor De 17 Más o menos 17 18 Depende del tipo De gasolina Que le ponga uno Aquí vamos a Por abajo De calzada De Tlalpan Y si Aquí se ve un poco Más de tráfico Pero aún así Venimos a 60 Una velocidad Que no Es tan común En esta zona Y en estos horarios Algo que también Ya rompió La barrera De los 25 pesos Fue el precio Del dólar Y pues vamos a ver Cómo Cómo sigue pegando Esta situación Económica Al país Y al mundo En general Ok Pues sí Muy rápido Definitivamente Regreso Ya vamos a entrar Hacia El eje 1 Oriente Andrés Molina Enríquez O mejor conocido Como Las Torres Sí Bastante tranquilo Y bueno Ahorita me dirijo A DHL Y FedEx A dejar los pedidos De mi tienda De mercado libre Y pues ya Habremos Terminado El trayecto Del día De hoy Las calles Sí Bastante Tranquilas Para hacer Entre semana En la ciudad De México Con más de 20 millones De habitantes Así que bueno Pues esperemos Que realmente Tengamos un sistema Inmunológico Bastante Bueno Bueno Para que Las consecuencias No sean Demasiado Malas De Tanta gente Que Sigue O seguimos En la calle Ahorita Ahorita Desviarnos Desviarnos Están cerrados A ver Si veo Ahorita No Yo veo Del lado Izquierdo Un hotel Por eso Es con puerta Normal Esos tienen Letreros En las puertas De que no habrá Servicio Por lo pronto Hasta el 30 De abril Todo este mes Ya nos faltan 23 días Más De este mes Cuatro semanas Y Los otros Los moteles Pues tienen Bueno Algunos Les pusieron Cintas No se alcanzó Para más Pero Los otros Tienen Puertas Hechizas De maderas De toda La fachada Dígan Cerraron Con puertas Porque normalmente No había una puerta En esos lugares Los lugares Que así Siguen Abiertos Son Los de alimentos Las localizadoras Las tienditas Los estanquillos Los estanquillos Los negocios Aquí Por ejemplo Arreglan frenos Negocios pequeños Pero la gente Sigue abierta Porque necesitan Trabajar Aunque Digo la gente Que tendría Para pagar Los servicios Pues no está saliendo De sus casas Escuelas Obviamente Cerradas Ahí acabo de ver Un restaurante Que está Abierto Una fonda Esta fonda Está cerrada Las papelerías Algunos lugares Están abiertos Y tienen Una cinta amarilla A la entrada Para que Los empleados Sean los que Se acerquen A los clientes En la puerta Y Los atiendan O sea No están dejando Que la gente No están permitiendo Que la gente Entre o ingrese A estos lugares Sino que Los mantienen Fuera En la calle Pero sin Sin evitar Darles el servicio Bueno pues ya llegamos Voy a dejar mis cosas Y vamos por terminado Este Recorrido Hasta la próxima